Esperemos seguir avanzando para darle la alegría a la gente. Primero pensar en el partido de lunes que se viene para sacar los tres puntos adelante. Controlar un partido de altura no es fácil. Necesitamos jugar más, como nos manda el cuerpo técnico. Ellos están interesados, nosotros tengamos más tiempo a la pelota y creo que esta clasura hemos mejorado un montón. Por ahí los primeros 20 minutos de ayer sí sufrimos, tuvimos poco a la pelota, pero de ahí creo que crecimos. Por eso les digo que en segundo tiempo donde más tengamos la pelota llega el gol de ellos y nos complica, pero creo que ese será un punto que creo que es visto por todos, que Alianza intenta jugar más al balón.